Bueno, que se haga un voto de conciencia. Sí, sí. Se haga un voto de conciencia. Esta vez... Esta vez usted tiene la oportunidad de votar por el presidente... La gente ha reflexionado su presidente. Por el diputado y por los senadores. O sea, usted puede elegir su senador. Usted puede elegir su presidente. Usted puede elegir su diputado. No es decir que usted va a votar por el diputado y va a arrastrar al senador. No, no. A usted, cuando usted vaya, usted le van a dar tres boletas. No, y que no se... Esas tres boletas que usted le van a dar, tiene que estar sellada. Ay, sí. Tiene que estar firmada. Entonces usted las revisa bien cuando usted va y se encierra ahí en su casilla. Míralo ahí. Entonces ahí está. Usted marca como usted entienda. Míralo ahí. Hasta con un roncito. Sí, pero a mí me gusta más la crema.